La aprobación el día de hoy en la agenda del plan de inversión del 2015 cuando en San Cristóbal no han sido transferidos los recursos del FSI para el año 2014. Esto vale acotar que es una burla más del gobierno regional, es algo que está totalmente acomodado, sabemos lo que han hecho sin ningún tipo de planificación con la inversión de la ciudad de San Cristóbal y nosotros los legisladores locales reunidos en la asociación de legisladores del Táchira así como los alcaldes el día de hoy declaramos la burla de la cual hemos sido víctimas el día de hoy por el ciudadano gobernador y rechazamos el punto que se ha hecho de bloqueo y de anarquía hacia los municipios democráticos del estado Táchira. Gracias. 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 Gracias.